Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana volvemos a tener sección Product Hackers, tenemos aquí a Luis Ignacio Díaz de Product Hackers Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy bien, con ganas Y volvemos a hablar de Product Hackers, pero esta vez nos vamos a centrar en una parte concreta, la parte de Growth De hecho hoy vamos a hablar de Growth Hacking porque justo estos días el equipo de Product Hackers Está presentando un curso que han elaborado sobre Growth Hacking en MiriadaX Luis, cuéntanos un poquito acerca del curso Bueno, pues es un curso que al final lo que hablamos es un poco de Growth Hacking Que es la palabra que está de moda para esta etapa de las startups Aunque al final nos tenemos que centrar o conocer esta etapa como Growth, crecimiento O sea, la parte de Hacking es una parte más divertida y disruptiva Pero bueno, en principio el curso va sobre todo lo que tenemos que hacer para poder crecer Desde qué necesidades tienes a la hora de cuando creas tu startup o montas tu producto Cómo tiene que ser para que luego te permita crecer y luego acciones que puedes realizar para crecer Una vez que ya cumples esas primeras etapas Aunque luego vamos a profundizar en algunos aspectos que se traen en el curso Para el que pueda estar interesado, cómo nos podemos inscribir en el curso Tiene algún coste, cómo funciona esto Vamos allá, el curso es gratuito, gratis Esto es un primer punto muy interesante Es online, o sea que podéis hacerlo directamente desde internet Empieza el 6 de noviembre, pero os podréis apuntar durante más tiempo No sé si son dos o tres semanas durante lo que os podéis apuntar para ir haciendo el curso Y la URL es miriadax, todo junto, .net, barra web, barra growth, guión, guión del medio, no guión bajo Hacking, ¿vale? ¿Se lo repito o ha quedado claro? Repetimos, miriadax, .net, barra web, barra growth, guión, hacking Y ahí lo vais a encontrar Si no, podéis poner miriadax.net Y hay una cajita que pone, ¿qué quieres aprender? Escribís Growth Hacking y os aparece el curso directamente Vale, de todas formas lo pondremos en la información del podcast Y Luis ha comprometido a pinearlo en su cuenta de Twitter Sí, ya lo he hecho, ya lo he hecho En mi cuenta de Twitter es el tuit que sale destacado, el primero O sea que si vais a twitter.com barra Luis Díaz del Dedo, todo juntito Pues ahí encontraréis el tuit con el link directamente a la plataforma Genial, o sea, vamos a dar todas las facilidades, ¿vale? En la información del podcast también lo pondremos porque la URL es complicadilla Pero el que esté interesado seguro que va a poder llegar Estamos hablando de Growth Hacking, pero bueno, a lo mejor hay gente en nuestra audiencia Que todavía no conoce el Growth Hacking Entonces, Luis, cuéntanos, ¿cómo definirás Growth Hacking para alguien que todavía no ha escuchado hablar de él? Bueno, mi definición de Growth Hacking, yo creo que como es cuando es una cosa relativamente nueva Cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, mi definición de Growth Hacking es una serie de estrategias que son repetibles o escalables Ahora comento la diferencia Para incrementar las métricas de tu startup, ¿vale? O sea, de tu producto digital Sobre todo para conseguir más usuarios Que es la fase en la que solemos estar casi todas las startups que estamos empezando con un producto digital Y luego, obviamente, también transformar eso en facturación Cómo incrementar tu facturación Por eso digo todas las métricas de la startup Desde la adquisición de usuarios Hasta que conseguimos que se enteren de lo que hacemos Que vuelvan constantemente a nuestro producto Y que al final terminen convirtiéndose en clientes Que es lo que buscamos Al final, el objetivo de todo esto es facturar más También importante, que lo hemos repetido en algún otro episodio En el primer episodio que hicimos de Product Hackers Hablamos un poquito de Growth también Hicimos algo que es importante y que tengamos en cuenta Y es que el Growth Hacking es una buena herramienta Que nos ayude si tenemos un buen producto Pero lo que no puede ser es un parche para un mal producto Eso es, eso es Ni un plugin Que mucha gente tiene un producto ya Y vienen y te dicen Oye, quiero meterle Growth Hacking Y bueno, es que hay que plantearlo O sea, hay que plantearse una serie de fases antes de hacer tu producto Que es lo que yo llamo la semilla del Growth Qué bonito suena la semilla del Growth Pero bueno, al final lo que busca esa semilla es Oye, tu producto, a lo mejor dependiendo de lo que sea No está preparado para hacer Growth Hacking A lo mejor si eres B2B, o sea, si te diriges a empresas Tu estrategia va a tener que ser un poquito diferente Si eres B2C, tus posibilidades de hacer Growth Son mucho más asequibles Y sobre todo, bueno, al final Tener en cuenta que Si no tienes un buen producto No vas a crecer Y parece una tontería y una perogrullada Que decimos todos Pero es que es verdad Es que lo he comprobado con muchos productos ya O sea, que si es un mal producto Por muy bueno que seas creciendo De hecho, mi primera startup Cordy, ¿tú te acuerdas? Gamisfaction Éramos los reyes de la adquisición O sea, conseguíamos Pues al final 10.000 usuarios por semana Gratis Sin invertir nada Ni un euro Pero como no éramos buenos En la etapa de retención La gente venía Se registraba Y no volvía nunca más Entonces Pues tuvimos que cerrar Porque al final Esto es un tema de pasta Si tú no ingresas pasta No puedes pagar sueldos Y al final No puedes pagar créditos Y al final Tienes que cerrar tu empresa Hay que dar mucho valor Para Hoy no vamos a profundizar mucho En este tema De todas formas Hago referencia Al que le interese Cómo construir un buen producto O las bases de un buen producto Para luego aplicar Growth Al primer podcast Que hicimos de Product Hackers Que estaba también Estaba Luis Estaba Nacho Y estaba yo Y estuvimos discutiendo Mucho acerca de esto Ahí sembramos las bases Yo ya vamos a suponer Que todos los que nos están escuchando Tienen buenos productos O plantean hacer buenos productos Y vamos a hablar ya De esta parte de Growth Y en el fondo Luis Lo que nos va a hacer Un pequeño resumen De lo que nos podemos esperar En el curso ¿Vale? Si quieres Luis Antes incluso meternos en eso Para acabar de tangibilizar El que todavía no tenga claro Que puede ser Growth Hacking A pesar de la definición ¿Nos puedes contar algún caso Conocido de Growth Hacking Que nos permita tangibilizar Todo eso que estamos contando? Mira, uno de los ejemplos Más claros Y más clásico Es el de Hotmail Es decir Cómo Hotmail Consigue tantísimos usuarios Tan rápido Crece tan rápido en usuarios Hasta que Microsoft lo compra Entonces Hotmail Lo que hizo A partir de una de las recomendaciones De uno de sus inversores Fue simplemente Que si tú tenías Como era una cuenta Gratuita de email Que cuando salió Hotmail Era algo bastante nuevo Lo que hacían era firmar El email debajo Cuando tú lo enviabas Se metía una línea Una línea más En la que ponía Con amor Desde Hotmail Dos puntos Y un link Para crearte una cuenta De Hotmail De manera que cada vez Que tú enviabas Un email A otra persona En la firma Al final Aparecía Con amor Desde Hotmail Y entonces la gente Hacía clic Y si yo Que estaba utilizando Un mail De pues en aquellos tiempos Sería telefónica O cualquier otra cosa De repente decía Ostras Email gratuito Me registro Entonces al final Lo que conseguías Es que cada persona Que utilizaba tu servicio Y enviaba un email Al mismo tiempo Estaba invitando Enviando una invitación A esa persona Para que se registrase De hecho por resumir Y muchísimo Lo que es el Growth Hacking En su estado más puro Es Busca Qué puedes ofrecer Para que la gente Invite a sus amigos Busca Qué puedes ofrecer Para que La persona que utilice Tu servicio Te traiga Más Nuevos usuarios Gratis Tiene mucho que ver Con lo que hablamos En hace pocos episodios También del Referral Marketing Referral Marketing Es una de las principales Estáticas de Growth Y luego en otros casos Tradicionales También lo que se han utilizado Es cómo buscar Canales Que en el fondo Podrían ser competencia Pero para impulsar Mis servicios Me acuerdo el caso Claro de Airbnb Que explotaba al principio El posicionamiento De sus listas de productos En Craigslist Sí, de hecho Eso yo lo catalogo Como Primero analiza Qué hacen tus usuarios A los usuarios Que deberían estar Utilizando tu producto Pero no lo utilizan Porque aún no lo conocen Dónde están Entonces La gente de Airbnb Se dio cuenta Que Los que posteaban Su casa Para ser alquilada Lo hacían en Craigslist Porque no había Ninguna forma mejor De hacerlo En aquel momento Bueno, había formas de pago Y tal Pero bueno Entonces lo que hicieron ellos Fue decir Oye, pues vamos a Craigslist Nos creamos unos sistemas automáticos Que buscan los anuncios De personas que están Intentando alquilar su casa En California Que es donde empezaron ellos Y lo que hacemos Es de forma automática Le mandamos un mensaje En el foro Diciendo Oye, quiero alquilar Tu casa Pero Craigslist es un foro Que es como un foro coches No me genera mucha confianza ¿Por qué no lo hacemos en Airbnb? Lo he hecho otras veces Y me ha ido muy bien Entonces el que quería alquilar su casa Decía Leche Pues ¿por qué no? Se metía en Airbnb Cortaba, pegaba el anuncio Que ya había creado Y lo que hacía muy bien también Airbnb Es que cerraba el círculo Conseguía que una persona nueva Metiera su casa En Airbnb Y entonces lo que hacía automáticamente La gente de Airbnb Que son unos cracks Era meter un anuncio En Google AdWords Que era alquilar casa En California O en San Francisco Entonces lo que hacían Era metían ese anuncio en AdWords Y de repente Esa casa La alquilaban Gastándose la pasta que fuera Les daba igual ¿Por qué? Porque de repente Tenía una persona Que había entrado O sea, había posteado Su anuncio de su casa En Craigslist No lo había alquilado Había conseguido un mensaje De una persona Que quería alquilarse Lo había creado en Airbnb Y en una o dos En uno o dos días Lo había alquilado ¿Por qué? Pues porque estaban haciendo publicidad De esa nueva publicación En Airbnb Entonces Esa persona decía ¿Dónde voy a publicar Mi casa La próxima vez? En Airbnb ¿Por qué? Porque la alquilo Generaba un efecto wow En esta gente En el fondo No Si lo simplificamos mucho Lo que hacían era Robar usuarios A Craigslist Pero darle una experiencia Tan buena Que ya no te lo planteabas De hecho es que Hay una cosa muy buena En Estados Unidos Que permite Este tipo de hacks Que serían un poquito Bueno en España Son ilegales Pero en Estados Unidos Se permite ¿Por qué? Porque si tú haces esto Lo que pasó eventualmente Es que la gente de Craigslist Empezó a notar Todos esos emails Que estaban dirigidos A esta gente Vieron los URLs De Airbnb Les dijeron Chavales Dejar de hacer esto En Estados Unidos Tiene una cosa Que es el Sees and the Sees Es decir Deja de hacer Lo que estás haciendo Te doy un mes Y si no Te denuncio Aquí en España El problema es que Te denuncio ¿Vale? Entonces Por eso en Estados Unidos Se podían hacer Este tipo de cosas Y subirte O aprovecharte De las plataformas De otros Que ya tienen A tus potenciales clientes Y muy importante también Que muchas veces Todo lo del growth Está en el límite ¿Vale? Vamos a hablar Hay gente que a Luis Como veis con esta risa Le gusta ir un pasito más He experimentado mucho En el otro lado Pero al final Lo importante Que hay Y esto me lo decía Una persona De la Agencia de Protección De Datos en su día Hablando de aspectos legales Que siempre a mí me decía Mira tío Es que Donde está el beneficio Es estar en el límite Es decir No pasarte Pero jugar con estas Fronteras difusas Porque Es lo que te da Esa ventaja competitiva Porque estás haciendo cosas Que otras personas No se atreven a hacer Que no son ilegales Pueden ser más No están tipificadas Especificadas todavía No están tipificadas Pero bueno Mientras Al final Generes un valor A alguien No va a pasar demasiado Entonces Que lo tengáis claro Que esto es jugar Al límite En muchos casos En otros casos No tanto Por ejemplo Cuando hablamos de Growth Como referral marketing Pues bueno El referral No tiene ningún Apice malo Al final Sí Se pueden hacer cosas Que se inviten Pero cuanto más Al límite por lo general Más mayor potencial Vamos a tener Exacto Y cuanto más seas el primero En la acción creativa Que se te ha ocurrido Como por ejemplo Me acuerdo el caso de Tutelus Que hicimos la Twitter Machine No sé si lo conoceréis muchos Básicamente Hay otra directiva O no sé cómo llamarlo Otra norma Que me impongo siempre Que buscamos un growth hack nuevo Y es Cuadrar oferta Y demanda ¿Vale? Y esto es muy básico Es muy elemental De negocios Pero al final Lo que haces es Oye hay gente Buscando mi contenido ¿Dónde están? En el caso de Tutelus Pues había gente en Twitter Que ponía Quiero aprender a tocar la guitarra Entonces yo busqué Y dije Ostras Si es que hay mucha gente Bueno mucha gente A lo mejor hay 100 personas En el mundo En habla hispana Que al día ponen un tuit Que dicen Quiero aprender a tocar la guitarra Dios hay que aprovecharlo Tutelus en aquel momento En 2015 Tenía Más de 3.700 cursos Con O sea tipificados Con diferentes temáticas Con lo cual Claro dije Tío si hacemos una búsqueda Sobre todas estas temáticas Nos salen miles de tweets Cada día De gente que está pidiendo Que está demandando El producto que tienen ellos Que es formación Sobre tocar la guitarra Cursos sobre aprender inglés Cursos sobre Cómo hacerte un Daikiri Flipas Sí, sí Esto es real Entonces ¿Qué hacíamos? Pues lo que hicimos Fue un sistema automático Que buscaba en Twitter A toda esa gente Que decía Quiero aprender a tocar la guitarra Quiero aprender inglés Y le contestaban Nuestras cuentas Primero eran 25 cuentas automáticas Que contestaban y decían Oye Si quieres aprender inglés Mírate este curso Que es gratis La gente ¿Qué pasa? Pues que aunque fuera un tweet automático Estaba tan bien contextualizado Que la gente Hacía retweet Te daba las gracias ¿Vale? Entonces Eso funcionó de lujo Porque luego lo que hicimos Fue escalarlo O sea Primero pruebas un hack Ves que funciona Y lo escalas ¿Cómo lo escalamos? Pues hicimos un sistema De referral Que lo que hacíamos era Oye Métete aquí Danos tu cuenta O préstanos tu cuenta Entre uno y cinco tweets al día Los que tú elijas La temática que tú elijas Para por ejemplo Si alguien dice Quiero aprender a programar Pues tu cuenta La cuenta de esa persona Dice Oye Pues aquí tienes este curso Y lo que hacíamos es Si esa persona Se registra en tu telus Y compra un curso Te pagamos el 50% Y el 50% tal cual ¿Vale? Entonces hicimos esto Y se registraron 5.000 personas Y generábamos Pues entre 10.000 y 15.000 tweets al día O sea Lo cual es brutal No solo ya por la gente que entraba Y se registraba en la plataforma Sino porque Google Ya estaba indexando Twitter Y entonces en SEO Pegó un subidón importante Entonces este es un ejemplo De cuadrar oferta y demanda Que es que Conceptualmente me encanta ¿No? Es el Desde una directiva tan simple Como es cuadrar oferta y demanda Sacarte este hack Entonces yo lo que tengo Es una lista de frases como estas ¿No? Cuadrar oferta y demanda Y me imagino Vale Este es el producto Que tiene este cliente ¿Cómo puedo conseguir Cuadrar la oferta Lo que él ofrece Con lo que la gente quiere? Tenemos que traer a Ahora que hemos hablado de tu telus Tenemos que traer a Miguel Caballero Hombre Sí, sí, sí Es un gran Para el próximo episodio Product Hackers Lo traemos Porque aparte No hace mucho Estaba hablando con él A ver si te hago un post un día O sea un podcast Y estaba con mucho lío Ya sé que lo dejaba Lo habíamos dejado en stand-by Y Miguel puede hablar Un huevo de producto Miguel es muy crack Muy crack Además de hecho es O sea yo me he visto Muy reflejado en él también Porque pues empezamos Con técnicas como esta Que a lo mejor puede ser Un poquito más Bueno pues Más de volumen Menos calidad Exacto Y ahora ha cambiado totalmente A lo que es Desde mi punto de vista La nueva dirección Que estamos llevando Que es el Product Driven Growth Que al final es Utilizar tu producto Para crecer Crecer desde tu producto Crecer con tu producto ¿Vale? No creando acciones externas No metiéndote en el foro de otro No tal Sino crecer desde tu producto Que es también Lo que se define en Growth Hacking Como una Growth Machine Es decir una máquina De generar más usuarios O más clientes Venga volvemos Nos dejamos esta tarea Para el próximo episodio De Product Hackers Y nos metemos ya En un poco el resumen ¿Vale? Del curso Para los que estéis interesados Que tengáis más claro Que vais a encontrar Y los que no Al menos os va a servir De una introducción Para comprender De qué narices va esto Del Growth Hacking Perfecto Perfecto Me parece genial Pues vamos allá El curso Pese a lo que os podáis imaginar Y esperar Tiene varios módulos Y el último Es el de captación El de adquisición De usuarios ¿Vale? Porque lo que suele pasar Es que la gente Muchas veces Las startups con las que trabajo Me doy cuenta Que quieren crecer Sin haber cumplido Los pasos anteriores Entonces Hay que cumplir Una serie de pasos Para que tu producto Pueda crecer ¿Vale? Pueda crecer bien Entonces Paso rápido Por todos ellos El primer módulo Que nos vamos a encontrar Bueno es como una especie De introducción al Growth Pues se habla un poquito De métricas Se habla un poquito De cosas que vamos a trabajar Más adelante Pero el primer módulo En el que ya hay chicha De verdad es Activación ¿Vale? Y activación Es algo que Se nos suele olvidar No trabajamos bien Hacemos con los mínimos Porque pensamos Que lo importante Es lo que viene después Que es el uso del producto Pero si no lo hacemos bien La activación Lo que consiste Es en explicar A la gente Qué es lo que hacemos Qué tontería ¿Verdad? Pero es que hay que Explicar a la gente Qué es lo que hacemos Porque en la primera experiencia Que tiene el usuario Con nuestra aplicación Cuando se la descarga Es el único momento En el que tenemos La atención plena Y absoluta De ese usuario Es cuando está En ese momento tan Fijaos el momento tan íntimo Que tenemos con nuestros móviles Nos metemos con ellos en la cama Estamos con ellos en el baño Leyendo el móvil Entonces Es un momento muy íntimo Y en el primer uso Que hace un usuario contigo La first user experience Tenemos que conseguir Que se entere De qué es lo que hacemos ¿Vale? En esta etapa de activación Está dentro de esta etapa de activación Tenemos que explicarle Qué hacemos Y cómo le vamos a aportar valor Que yo lo llevo siempre A dolor y éxito Es decir Demostrarle Cuál es su problema Que su problema es grande Porque hay muchos casos En los que el problema Que resolvéis No es tan grande O no es tan tangible Entonces tenemos que Hacérselo tangible Y éxito Es decir Lo antes posible Tienes que demostrar A tu usuario Que tu aplicación Que tu web Que lo que sea que hagas Tu servicio Tiene sentido Y le aporta un valor Desde el día Y la primera visita Desde el minuto uno ¿Vale? Esa es la clave Eso se hace con un onboarding Que es el típico Que en la mayoría De las aplicaciones Meten tres slides La gente las pasa Y ya está Y lo que tenemos que hacer Es muy sencillo O sea Al final Es como el aprendizaje Y es Si siempre me acuerdo Del Creo que ya lo hemos dicho En alguna ocasión El dicho este de Confucio ¿No? De me lo contaron Y lo olvidé Lo vi Y lo entendí Lo hice Y lo aprendí ¿Vale? Entonces La mejor forma Que tenemos Los humanos Para aprender algo Es hacerlo Entonces Hay una mecánica Que se llama Do show explain Es decir Primero Pídele al usuario Que lo haga Si queréis verlo Bajaros Pinterest Y registraros Bajaros Instagram Y registraros Porque son buenísimos O Quora Quora es brutal también Lo que hacen es Haz cosas Tú entras Y hay una interfaz Simplificada Que es con la que vas A interactuar siempre Pero es simplificada Y hay una flechita Que te dice Haz clic aquí Y ese botón pone Crear Por ejemplo Hacer un pin O buscar mis temáticas Pum Entonces ya Le estás diciendo Que lo haga Sin haberle explicado Lo que es Cuando el usuario Haga esas acciones Está viéndolo Esa es la parte show Le estamos enseñando Qué es lo que está haciendo Y después Se lo explicamos Si os fijáis En Pinterest Primero haces un pin Y luego te dicen Oye Este pin Te sirve para tener Tus gustos O tus cosas Juntas en un mismo sitio Y dices Anda Qué bien Y ahí viene otra cosa Que es el aha moment ¿Vale? Que es O eureka effect Se llama también Que es cuando Te das cuenta Cuando tú como usuario Descubres De forma casual Pero que está totalmente Planificada Por parte del producto Descubres De qué va esto Por ejemplo Yo me acuerdo El caso más claro Es mi madre Entrando en Twitter Porque lo había escuchado En todas partes Y dijo Bueno pues me voy a descargar Twitter Se lo bajó Se lo bajó Y le dice Sigue a siete personas Seguir Y de repente Lo que ves Es que la gente Que ha seguido Aparece ordenada Por fecha Con los textos Que ha puesto Entonces yo estaba Ahí delante Y vi a mi madre Que decía Anda Esto es Twitter Ya lo entiendo Claro Entendió perfectamente Entonces eso Es como si yo os digo Mira Seguid conmigo Uno Dos Tres Cuatro Y Exacto Muy bien Enhorabuena ¿Vale? O sea Me ha dado una galletita Exacto Lo que consigue Es que el usuario Genere esa emoción De Lo he descubierto yo ¿Por qué? Porque la emoción Fija la huella Nuestras cabezas Si os fijáis Cuando hacéis un viaje Si os acordáis Del último que hayáis hecho Os vais a acordar De los mejores momentos Y los peores momentos El resto se nos olvidan Si no hay emoción No hay recuerdo Y aquí Tener en cuenta Que competimos Contra una App Store O una Play Store Que se suben Más de tres mil aplicaciones Al día Y de webs Ni hablo Porque pueden ser Quince mil nuevas webs Entonces ¿Cómo vas a conseguir Que vuelvan? Con una activación excelente Y ese es el primer Módulo que ya tiene Chicha Sí Aquí es muy muy importante Yo creo que las aplicaciones Para sitios web Que ha comentado Luis Y que lo hacen muy bien Utilizan mucha psicología Totalmente Conocer mucho Al usuario Yo Me estaba Según contabas Todos estos Me acuerdo De los feedback loops Que tiene Facebook Eso es Al final está todo Muy pensado Para que tú Cuando te creas el perfil Sigas a tus primeros amigos Totalmente Pongas algo Y ellos ya saben Que van a impactar Con ese texto Que tú escribas A todos tus amigos Y vas a conseguir likes Eso es De hecho ahora te hablo Sobre eso Porque también lo tengo Aquí preparado Es el siguiente módulo Ya se estaba adelantando Yo me estoy adelantando A mí Claro tú ya sabes De qué va el rollo Me encanta Exacto Lo que pasa es que ahora Lo llaman Bueno O sea son Sí son feedback loops Pero lo llaman O sea es generación de hábitos Y se llama hooks Hook Del libro De Nireyal Qué crack tío Entonces bueno Bueno si no habéis leído Hooked De Nireyal Que es como H-O-O-C-E-K-E-D Hooket Creo que sin la C Pero Ah puede ser Sí 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 sin la C Macho ya Es que hackers Hookers Se me va a ir todo Todo junto Todo junto Vale 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 Entonces vamos con la siguiente etapa Que es la que introducía Corti Bueno yo le llamo Corti No sé si vosotros llamáis Corti Y si no Me podéis llamarle Corti Vale entonces Lo primero Bueno el siguiente módulo es retención Y este sí que es el módulo más importante Porque la retención es la métrica de oro Es donde está la magia De hecho ¿Por qué Facebook en 2014 O por ahí No en 2004 Joder cuando fue ya no me acuerdo Cuando consiguió su primera ronda de financiación ¿Por qué consiguió esa primera ronda de financiación Si no estaban facturando? Pues porque tenían una retención Tenían una vuelta de los usuarios Un retorno de los usuarios Que entraban por primer día Volvían al siguiente Y al siguiente Y al siguiente Y 14 veces al día Entonces Era un nivel de retención Que no se había visto antes En la historia de las startups De los productos digitales Tenía tantísima retención Si hay retención Hay atención Si hay atención Y retención Hay pasta Entonces por eso recibió inversión Entonces vamos a ver ¿Qué es la retención Y cómo se mide? La medimos con retención del día N ¿Vale? O NDI se llama Y lo que viene a decir es básicamente Si una persona entra hoy A hoy lo vamos a considerar día cero ¿Vale? Entonces mañana será el día 1 Pasado día 2 Pasado día 3 Y nos da igual cuando se registren Lo que hacemos al final Es una media De toda la gente Que va entrando a lo largo Por ejemplo de un mes Entonces miramos a ver Oye Los que entran en día cero ¿Cuántos vuelven? Los que entran en día cero Obviamente si entran 100 Pues es el 100% Si entran 1000 Es el 100% Siempre es el 100% Día cero ¿Vale? Y lo que haces es ver Y lo que haces es ver Cuántos de esos que entraron Vuelven el día siguiente ¿Cuántos vuelven el día siguiente? ¿Cuántos el siguiente? El siguiente Y así te sale una gráfica Que es como la descarga de un condensador Para los que seáis ingenieros ¿Vale? Entonces al final Lo que hace esta gráfica Es que poco a poco Vamos perdiendo gente Imagínate el día 1 Entra al 100% El día Perdón El día cero entra al 100% El día 1 Solo el 20% ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer Es jugar para mejorar esa métrica ¿Cómo podemos hacer Que vuelvan mañana? Tema importante Puede que tengas un producto Cuya frecuencia de uso Sea mayor que un día Por ejemplo Imagínate que estás metido En tema de viajes La gente viaja Pues una vez al año O dos veces al año Tres veces al año Los afortunados ¿Vale? Entonces ¿Cuánto la van a usar? Pues tres veces al año ¿Vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta La frecuencia de uso De tu aplicación Ahora Tenemos que conseguir Que sea la máxima posible ¿Por qué? Porque el roce Hacer cariño Cuanto más roce Más cariño Si entra más a tu aplicación Mejor Más la usarás Más volverá Y más dispuesto Y fácil para ti será Conseguir que se convierta En cliente ¿Vale? Entonces para ello Tenemos una serie de palancas Como son el email Las post notifications Que como veis Todas las aplicaciones Están locas Por conseguir que las aceptes También las post notifications Que tenemos ahora A través de navegador Que son relativamente nuevas Y están funcionando muy bien Precisamente porque son nuevas ¿Vale? Tenemos por ejemplo Podemos utilizar incluso SMS Que parece una locura Pero lo bueno de los smartphones Es que el SMS Te lo transforma En una URL clicable Además con los SMS Últimamente hay bastante Revolta otra vez Porque han sido una herramienta Que se ha utilizado Muy poco últimamente ¿Qué pasa? Claro, cuando recibes un SMS Lo vuelves a mirar Hace unos años Me acuerdo Cuando el auge De los SMS Antes de que empezáramos Con WhatsApp Y demás Ya no los veía Y a día de hoy Por ejemplo en e-commerce Yo creo que vengo mucho de e-commerce Se empiezan a utilizar Porque tienen muchas veces Más impacto hasta que el e-mail Exacto Te cuento por qué Por lo menos en iOS No sé si en Android Pero hay un pequeño truco Y es Todos los que tengáis iPhone Pensad un momento ¿Dónde desactiváis Las notificaciones de los SMS? Yo es que soy de Android Pues no se puede tío No se puede No se puede Entonces ¿Qué es lo bueno? Que si tú tienes una aplicación Y te han quitado las notificaciones No llegas a ellos Pero a través de un SMS Sí Los SMS ¡Pam! Te llegan Otra cosa es que suene O que no suene Eso ya depende del teléfono Pero la notificación te aparece Sí o sí Porque es una de las funciones Básicas del teléfono ¿Vale? Entonces Es muy bueno Que todavía no se pueda desactivar No sé si en Android ¿Se puede desactivar? ¿Se puede? No tengo ni idea Pero la verdad es que es algo Que no te planteas Exacto Y que nadie desactiva Claro Dices Yo sé que nadie va a enviar un SMS Pero dice Yo qué sé A lo mejor algún día Mi madre está Que no se apaña con el WhatsApp Y me escribe por ahí Pues esas son las cosas buenas De los growth hackers Ese tipo de cosas Son las que tenemos que mirar ¿Vale? Porque al final Lo que estás haciendo Es conseguir que el usuario vuelva Lo que tienes que conseguir Es que el usuario vuelva a ti ¿Vale? Porque esto Al final es como ligar Yo siempre Bueno, es que ligar Es el ejemplo que sirve para todo ¿No? Pero al final Imagínate que tú estás en un bar Conoces a una chica Si no la pides el nombre No vas a poder buscarla en Facebook Si no la pides el número de teléfono Que es mejor Es mejor todavía Es una palanca mejor Porque tengo su teléfono La puede llamar La puede escribir por WhatsApp ¿No? Si además Dejas un tema pendiente Como por ejemplo decir Ostras Ostras Hay un libro que te encantaría Tía Dame tu teléfono Y cuando me acuerde Te lo envío Ya tienes su teléfono Y la primera excusa Para enviarle un mensaje Si eres listo como Luis Luis lo que deja pendiente Son las invitaciones Tú invítame Oídame el teléfono Y yo te invito mañana Pero eso lo hago con vosotros Con los tíos Entonces ¿Qué más cositas importantes? Bueno, al final Todo lo que son palancas Todas las formas En las que podamos llegar a ese usuario Y conseguir que vuelva a nosotros ¿Vale? Obviamente luego esto Hay que automatizarlo Porque no vas a estar Uno por uno A cada usuario que entra En base a todas sus variables De uso de tu producto Entonces ¿Qué hacemos? Utilizamos plataformas como Intercom.io Es mi favorita Intercom.io ¿Vale? Lo bueno que tiene esta plataforma Es que En base a una serie de variables Que tú definas Le van a llegar emails Push notification O le van a llegar notificaciones Dentro de tu aplicación Para llevarle a un sitio concreto ¿Vale? De hecho Miguel Caballero Siempre habla de El tío de la vara ¿Vale? Al final un growth hacker Es el tío de la vara Lo que tiene que conseguir Es que la gente vaya Al siguiente estado ¿Ya está activado? Pues ahora tenemos que conseguir Que vuelva ¿Ya vuelve? Pues ahora que convierta ¿Vale? Y que compre un curso Que se haga cliente Lo que sea ¿Vale? Y hay otra cosa fantástica Que tiene la retención Que es que durante los primeros días Durante la primera semana ¿Vale? De D0 a D7 Es relativamente fácil Porque la huella del usuario Está fresca Porque tiene la aplicación En la pantalla De su móvil O sea es más fácil Conseguir que vuelva Pero luego Llega la retención A largo plazo Y aquí sí que Nos la jugamos Porque esto va a determinar Lo bueno o lo malo Que es tu producto El valor que aporta al usuario ¿Vale? ¿Y cómo lo vas a medir? En base a la gente Que vuelve después del día 7 Si tú le aportas mucho valor Volverán más ¿Le aportas poco? Volverán menos Así de fácil Con lo cual Si tus retenciones bajan No te metas a hacer growth Porque vas a traer gente La gente lo va a usar Los tres primeros días Y luego se va a olvidar De hecho Mira un dato curioso Para que lo tengáis en mente Los videojuegos Que son freemium Que tienen una jugabilidad premium Y luego compras gemas O cualquier otra historia de estas ¿Vale? O te haces premium Si el día 1 No tienen un 35% De retención Los matan O sea sacan un juego Imagínate Una empresa de estas Que hace videojuegos Lo pone en marcha Para probar un nuevo videojuego Si no tiene más de un 35% De retención día 1 Lo matan Porque saben Que su porcentaje De conversiones Es muy bajo Estará en torno al 0,5 1% 2% Si son muy buenos Entonces saben Que no les salen las cuentas Que no les merece la pena Meter pasta en ese videojuego Hasta que no supere Ese 35% Entonces ¿Qué hacen? Mejorar su retención La mejoran La mejoran La mejoran Y cuando ya está bien mejorada ¿Vale? O sea Tened en cuenta Que aquí tenéis que estar Trayendo un tráfico De unos 100-200 usuarios Al día Mil por semana Lo mínimo Que deberíais traer Para conseguir Que podáis ver Los cambios En estas métricas Para que veáis Si hemos mejorado Nuestro onboarding Que lo vais a ver Con la retención Si el día 1 Vuelve más gente Tu onboarding ha mejorado Si el día 3 Vuelve más gente Estás consiguiendo retención Si el día 7 Vuelve más gente Has mejorado tu retención A largo plazo ¿Cómo vamos a trabajar La retención a largo plazo? Con hábitos Y ahí es donde entra El libro de Nir Eyal ¿Vale? Y este tío es un crack Porque lo que hizo fue Evaluar todas las grandes empresas O sea, Facebook Pinterest Y dijo A ver ¿Cómo leches hace esta gente Para conseguir que la gente Se enganche? ¿Vale? Y es que nuestro cerebro Tiene una serie de funcionamientos O de maneras de funcionar Que nos vienen Por la evolución Desde que éramos homínidos Somos seres recolectores ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que sean Números que sumen Todo lo que sean rankings En los que aparezca Y yo suba Y yo pueda escalar ese ranking Todo lo que sean colecciones Las colecciones En septiembre Todo el mundo se vuelve loco A coleccionar Tazas de té del mundo Joder tío ¿Pero esto qué es? Pero es que da igual lo que sea Lo importante es que hay 12 Y tú tienes 3 Con lo cual Solo tienes que conseguir Estas otras 9 ¿No? Y ahí es donde entra La gamificación y demás ¿Vale? Y luego estar Que nos gusta mucho Lo que es la gratificación instantánea Aunque sea psicológica Por ejemplo A mí Yo cuando leía Hugden Y leía Yo lo leí varias veces Porque a mí Me fascina Como he analizado todo Y te decía cosas que son Luego las leyes Y dices Joder Es súper obvio Pero no lo había pensado yo Es decir El efecto de un like en Facebook Es decir Tú acabas publicando cosas Y esto por ejemplo En Instagram Ya pasa mucho mal La gente publica cosas en Instagram Para recibir likes Porque te da una gratificación instantánea Que es estúpida En el sentido de Si tú lo analizas fríamente Dice yo de esto No como No vivo No nada Salvo los influencers Pero al resto Nos produce Algo en el interior Nos deja un buen sabor de boca Y eso es lo que nos lleva A volver ¿Vale? A volver a poner otra cosa Pongo otra cosa Lo de mis amigos Le dan likes Y vuelvo De hecho eso es Es una recompensa variable Y es recompensa de la tribu Cuando te hacen un like Es el reconocimiento Por parte de otros Hacia ti Es uno de los tres formatos De recompensas Que tenemos los seres humanos En nuestro cerebro Son recompensas de la tribu ¿Vale? Es decir Los rankings por ejemplo Son recompensas de la tribu Y son recompensas variables Porque nunca sabes El número de likes Que vas a tener Cuando te hacen un comentario Es una recompensa de la tribu Va directamente a tu ego Pero no sabes Que te han escrito Entonces mira Es buenísimo De hecho te voy a hacer Un ejemplo ahí Con Nireyal Trabajando sobre los hábitos ¿Qué es lo que dice Nireyal? Tú llegas a Facebook Y por ejemplo Cuelgas una foto O en Instagram Cuelgas una foto ¿Vale? Entonces tú cuelgas la foto Y lo que estás haciendo Sin darte cuenta Es cargar un trigger ¿Vale? Cargar un trigger Que es Oye Yo como Instagram Voy a enseñar esa foto a la gente Entonces como se la enseño Hay alguien que eventualmente Va a poner un comentario ¿Vale? Imagínate Entonces alguien me escribe un comentario Perfecto ¿Qué hemos conseguido? Que nos dé la excusa Para llamar a esa persona Con un trigger externo Un trigger externo es por ejemplo Cualquier cosa que no esté relacionada Con tu cerebro Es decir Que un trigger interno Sería que tú De repente dices Voy a mirar Instagram ¿Vale? Pero para conseguir eso Primero hay que hacer Tirar muchos triggers externos Que es un mail Le mandamos un mail Y te decimos María Ha comentado tu foto Pero no te pone en el email Que es lo que ha comentado Entonces hay un botón Donde pone Leer el comentario de María O incluso contestar a María Entonces tú haces click Entras Esa es la acción Que pedimos al usuario El siguiente paso En el flujo de Nireyal La acción Realizamos esa acción Entramos Leemos el comentario Es una recompensa variable Primer punto crucial Para conseguir hábitos Recompensa variable Ahí puede ser de la caza Por ejemplo Cuando buscamos en Twitter Estamos escrolando Y de repente Encontramos un contenido Que nos mola Ese tipo de recompensa Es recompensa de la caza Tú estabas buscando algo Y lo has encontrado Y eso nos recuerda Cuando estabas cazando Nuestros homínidos anteriores Estabas cazando Y de repente Pum Conseguías algo Que te interesaba Luego está La recompensa de la tribu Y luego las autorrecompensas Que es por ejemplo Cuando apruebas un examen No hay nada que dependa De los de fuera Entra tu ego De forma específica Y no es algo Que puedas hacer Como por ejemplo La caza Es una recompensa Tuya propia personal Que tú te has ganado ¿Vale? Tenemos esos tres formatos De recompensa Entonces tienen que ser variables Si a mí me mandas un mail Y siempre pasa lo mismo Me aburro Por ejemplo El like Está muy bien Pero aburre Es decir Llega un momento En que el hecho De que te hayan hecho un like Que te llegue un email O una notificación De tienes un like La mayor parte de la gente Lo termina quitando Lo que nos importa Es la suma total De los likes Justo Buscas la recompensa De la tribu Que le hagas más valor Eso es Pero luego Nire ya el tío Es un crack Entonces de lo que se dio cuenta Que es una de las partes Más clave Es que después de Te llega un trigger externo Te exige una acción Te da una recompensa variable Y como te acaba de regalar el ego Porque al final Todas las recompensas Están relacionadas con el ego No penséis que con el dinero Es más el ego Es lo más importante Te regalan el ego Y justo después Es el mejor momento Para pedirte Que hagas algo Que es la inversión Y en el caso De un comentario La gente pone un comentario Entonces Tú Lo que estás haciendo Sin darte cuenta Con esa inversión Es cargar el siguiente trigger externo Porque cuando tú contestas a María María te va a contestar a ti Entonces te va a llegar un mail Que te va a exigir una acción Que te va a dar una recompensa variable Que te va a hacer cargar Una inversión Y entramos Entras en bucles Pero además entras en bucles Con otras personas Lo que decía Luis Porque ahora que yo le contesto a María María recibe otra notificación Ella está en su bucle Yo estoy en el mío Y todo esto hace que estemos continuamente Entrando, saliendo Entrando, saliendo De hecho esos son trigger externos Basados en interacciones sociales Interacciones sociales Hay una cosa Que te pare Luis Un saludo Que me ha parecido que has dicho Súper importante Y que es lo importante Que la gente lo entienda Y es el hecho del ego De lo importante que es la recompensa Basada en ego Versus a otro tipo de recompensas Y os voy a contar aquí dos cosas En gamificación Hablamos siempre de Recompensas extrínsecas Y las intrínsecas O algo intrínseco Es algo que tú tienes Un interés especial O algo que viene por ti Por ti mismo No necesitas No necesitas dinero Es algo que haces por gusto Y algo extrínseco Es algo Una recompensa Oye, te regalo Likes Te regalo pasta Te regalo lo que sea Todo lo que es intrínseco Siempre tiene muchísimo Más valor para nosotros Y esto se lleva Yo leía el otro día Un estudio Que me gustó mucho Porque lo tangibilizaba Básicamente habían hecho Un análisis De cuando tú le das Una recompensa A alguien Vas a un establecimiento Y compras algo ¿Vale? Tenías dos tipos De recompensa posibles Que después de comprar Te dieran las gracias De muy buena forma Pero una recompensa verbal En la que te agradecían Y otra la que dan Un cupón de descuento Que era variable Pues el resultado El resultado era Que al final La gente Valoraba mucho más Las gracias Como recompensa Que cualquier descuento Y los descuentos Daban de 5 Del 10 Del 15 Del 20 Del 25 30 35 40 Hasta el 25 De descuento La gente No tenía La misma sensación De agradecimiento Que cuando te han dado Las gracias Que bueno Para que entendáis Que siempre pensábamos En recompensas Monetarias Y extrínsecas Pero una recompensa Intrínseca O basada en el ego Tiene un valor Muy muy fuerte Económico Equivalente Tenemos que dar Un usuario Mucha pasta Para que realmente Sienta su ego O se sienta Realmente agradecido Que bueno tío Totalmente de acuerdo De hecho es que Yo siempre lo digo Que el tema De recompensas Económicas Recompensas en descuentos O recompensas En premios físicos Es mucho menos Que cuando consigues Eso generar De hecho Por ejemplo Los americanos Lo hacen muy bien tío Lo que pasa es que A los españoles Yo creo que nos cuesta más Porque nuestro lenguaje Está como más manido Entonces enseguida Estabas diciendo Me está vendiendo humo Pero si os acordáis Por ejemplo En Street Fighter Cada vez que dabas Una patada bien dada Te decía Great Great Amazing Yeah Entonces te está diciendo Constantemente Bien Muy bien Muy bien Lo haces bien Bien tío Y eso A nosotros como que Nos cuesta hacerlo Cuando alguien hace algo bien Con su aplicación Y decirle Oye enhorabuena Por ejemplo A mí me extraña mucho Que Coinbase O estos sistemas de inversión En bitcoin y demás No te manden un mail De vez en cuando Diciendo Enhorabuena Has ganado mil pavos Claro tío Porque al final Es regalar mi ego Yo me alegro De hecho Ya pasando un poquito más A la parte de growth Que es el siguiente módulo Hay una cosa Que va perfectamente Que es el puente perfecto Entre esta parte Del ego La retención Y el crecimiento Que es para mí El mejor ejemplo de growth Que ha habido en la historia Hasta ahora Que es Rantastic El mejor ejemplo de growth Relacionado con Con el ego No sé si fue el primero Rantastic No sé exactamente cuál fue Pero creo que Siempre lo uso como ejemplo Porque casi todo el mundo Lo conoce Sales a correr Corres cinco kilómetros Lo pones ahí Y Es el match perfecto Entre su negocio Y el ego del usuario Y eso es lo que tenéis que buscar El match O sea El punto de intersección Entre tu negocio Y el ego de tu usuario Habrá veces que sea posible Y otras en las que no sea posible Pero me parece un ejemplo fantástico Porque tú lo usas el primer día Sales a correr Corres poco No lo posteas Pero sales a correr el segundo día Corres mejor Lo compartes Entonces al final Hubo un boom No sé si te acuerdas Sí Todo el mundo corriendo Todo el mundo aplaudiendo Cuando corría a otro Mandando el aplauso Eso es tío Pero es que No hay ninguna plataforma De running Con un millón de usuarios Que no se haya comprado ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Pues que al final Lo que tenía era un engagement Tan brutal Que las empresas Se lo han querido llevar ¿Quién lo ha comprado? Pues Under Armour Adidas Compró Rantastic Under Armour Se gastó un billón En startups De este tipo de cosas ¿Por qué? Porque saben que es el siguiente paso Es que la gente está ahí Y yo quiero estar Donde está la gente Y aparte son plataformas Que ayudan a generar El hábito del deporte Que para ellos Es el su core de negocio Tiene todo el sentido del mundo Y por no hablar De que trackean Lo que has corrido Con lo cual saben Cuando tienes que comprar Unas zapatillas nuevas Que es fantástico El modelo de negocio Que es la siguiente fase Hay otra cosita Sobre el ego Que ahora me he acordado Y que encima Nos saca un poco De todo esto Es pensar En cuando se hace Una venta empresarial De un producto caro Se juega mucho Con el ego profesional De la gente Y esto lo he visto yo Con gente profesional Del mundo de e-commerce Y de marketing Que están como muy orgullosos De decirte No, nosotros trabajamos Con Oracle O nosotros tenemos Salesforce ¿No? Qué buena Sí, sí, sí Al final hay un apego Ahí también Que en venta enterprise De estos productos Se juega mucho Es decir Vas a estar trabajando Con los mejores Por lo que tu categoría profesional Es muy superior Y parece una tontería Pero ayuda mucho A tomar decisiones De venta de este tipo Por lo tanto Es decir El ego lo podemos utilizar En cualquier contexto Bien jugado Hay que saber jugar la carta Pero que es algo Un arma de venta Bastante potente Totalmente muy buena Además incluso en las negociaciones Con empresas Hay otra cosa Que hay que tener siempre En cuenta también Y es que A quien se lo estás vendiendo La persona que va A tomar la decisión Y se lo va a presentar A sus superiores Para obtener aprobación Lo está haciendo Formar parte De sus decisiones Con lo cual Tú tienes que jugar También esa carta Que esta persona Oye ¿Ostras quiere promocionar? Pues es interesante Yo te voy a hacer parte Yo voy a ser El que te lleve hasta allí ¿No? En cierto modo también Pues sí tío La verdad es que El growth en B2B Es mucho más complejo En el curso nos centramos Más en B2C Pero también Sobre todo en los textos Porque el curso Quizá la parte de vídeo Parezca o Club Disney Y más Hola amigos ¿Cómo estáis? Hoy vamos a aprender La fase de activación Sí Totalmente Entonces más así Con esa Pues no sé cómo decirlo Esa actitud más Pues yo que sé Más despierta más Para que la gente No se duerma ¿No? Y luego los textos En los textos Entro en mucha más profundidad Con lo cual Si ya sabes De tema growth hacking Creo que te puede Interesar Porque bueno Va a haber texto Que es interesante Incluso Si solo te interesa La parte de activación O de retención Pues fantástico ¿Vale? Y luego ya nos centramos Al final en la etapa De growth Es el último módulo Y aquí ya hablamos Pues de Cómo construir una growth machine Que al final es Tu producto O sea tu aplicación O tu web Al final ¿Qué es lo que buscamos Los growth hackers? Reducir al máximo El coste de adquisición De nuevos usuarios O de nuevos clientes ¿Cómo lo hacemos? Pues si yo consigo Que por cada usuario Que entra Me traiga a otro usuario Eso estamos hablando De un factor K Que es el factor Que mide la viralidad De uno O sea Eso es brutal Eso es un crecimiento Increíble Porque tú pagas Imagínate Pagas una campaña de marketing Consigues a 20 Pero es que mañana Como sigues pagando Esa campaña de marketing Tendrán 20 Pero estos 20 primeros Te traen a otros 20 Con lo cual creces 40 Y al día siguiente Creces 20 Que estabas haciendo De tu campaña de marketing Más 40 Que llegaron ayer Y han invitado a sus amigos Y el día siguiente ¿Sabes? Y al final tienes una curva Exponencial Que es el típico Hockey stick Porque tiene así como Buah La curva que todo el mundo persigue Exacto Que todo el mundo persigue Pero Como hemos dicho al principio Simplemente por recordarlo Es que nosotros La conseguimos en Gamisfaction Conseguimos esa curva Crecíamos de lujo Y al final pues Tuvimos que cerrar Porque no éramos buenos En activación Ni en retención La gente ni entendía Que es para lo que servía Nuestra plataforma Ni éramos capaces De hacer que volvieran Y la verdad es que bueno En aquel momento Tampoco estábamos tan centrados En eso Entonces como ha sido Mi experiencia personal La he visto repetida Tantas veces Quería que este curso Cubriera esas patas Porque hay muchas veces Que nos olvidamos De que sin los fundamentos No llegas a ninguna parte Sin lo básico Y elemental Es como si te quieres Construir una bici Y dices Tengo ruedas Además de las ruedas Te hacen falta muchas cosas ¿No? Sí Al final Muchas veces se usa el growth Como cuando dices Voy a hacer una ampliación De mi terraza Pero es que no tengo casa Sería un ejemplo Si tienes una casa Bien cimentada De puta madre Pues le puedes hacer reformas Pero te vas a hacer reformas Cuando no tienes nada Pues no vas a conseguir nada Luis nos ha dado Un repaso brutal El curso Yo creo que lo he visto Tiene mucho contenido Mucho más profundo Es decir Los que os interese Esto ha servido De super introducción Pero apuntados al curso Repetimos Como os podéis inscribir Eso es Bueno Podéis ir a Miriadax.net ¿Vale? O sea Miriadax Es con is latinas M-I-R-I-A-D-A-X Punto net Miriadax.net Y ahí en el buscador Que hay Ponéis Growth Hacking Y os aparecerá el curso Y si queréis la URL Os la digo también Miriadax.net Barra web Barra growth Guión Hacking Y ahí lo tenéis Y si no Pues vais a Twitter.com Barra Luis Díaz del Dedo Y ahí tenéis el pin puesto Para solo hacer clic En el link Pero antes Darle a follow ¿Vale? Es importante que ¿No? Como veis Luis siempre Vocando seguidores baratos Hay que aprovechar Cualquier oportunidad Para vender Claro que sí Ese es el último tip Ahí lo dejo La verdad es que Nos hemos tirado Un buen rato Hablando Creo que han salido Bastantes temas interesantes Hace un resumen Cojonudo Lo he dicho Apuntados al curso Nos dejamos como deberes Para la próxima sesión De Product Hackers O para alguna de las que vienen Tratar de liar a Miguel De Tutelus ¿Vale? Le atacamos los dos Miguel si nos está escuchando Te vamos a traer Y nada más Muchas gracias Luis Como siempre Que da gusto hablar contigo Un placer Muchísimas gracias a ti Por aguantarme aquí Todo este rato Y a vosotros por aguantar ahí Que estáis ahí al otro lado Y los que estáis como dice Luis Al otro lado Muchísimas gracias por estar aquí Y no os olvidéis Lo más importante Y simplemente por remarcar Lo que era este curso De compartir este podcast Para que lo vea más gente Lo bueno hay que compartirlo Mira Luis haciendo Gros del podcast Ha sido a gusto Claro tío Claro Pues lo he dicho Como dice Luis Compartir si os gusta el podcast Darle like En los canales que lo estéis escuchando En iTunes En Evox En SoundCloud Lo que sea Y como siempre La próxima semana Esperamos que más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias por ver el video!